Ya no puedo seguirte ocultando la verdad y prefiero que te enteres por mí. No trabajo en las noches en un teatro. Soy gogo dancer, pero nada más bailo. Nunca me he desnudado, jefecita. Te lo juro. Ay, perdóname. Perdóname por mentirte. ¿Bárbara? ¿Qué haces aquí? No me digas que quieres que sea la coreógrafa que le ponga los bailes a los novios felices. Aunque con la panza que ella tiene, no creo que se pueda. No existe tal bebé. Alondra me engañó. No está embarazada. Es una mentirosa. Además, me engañó con alguien más. ¿Y cómo lo supiste? Me enteré porque fui a buscarla para decirle que me iba a hacer cargo del bebé. No me iba a casar con ella. Pero bueno, no vine a hablar de eso. Ven, ven. Vine a decirte que eres la persona con la que quiero estar y que te amo. Yo también te amo. Lo bueno es que entre tú y yo ya no hay secretos. ¿Sabes lo que me van a decir mis papás cuando se enteren lo que pasó con Bruno? No les he podido decir nada. Seguro enfurecerán. Ay, no sé para qué te cuento estas cosas. Y además, esa estúpida naca seguramente se va a aprovechar. ¿Quién es esa tal coreógrafa, eh? ¿Ya viste sus redes? No, no, no se me va a ocurrir. Eso es básico. Desde un principio tuviste que haber visto qué onda para medirla. Mira, mírese ya. ¡Guau! Esta es la tarada que quiere con Bruno. Está muy guapa, eh. Me resulta conocida. Ay, no sé, pero tengo que encontrar una manera que se desencante de ella. Ya sé dónde la he visto. Y te aseguro que te vas a deshacer de ella en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué haces aquí? Te dije muy claro que no quería volver a verte. Sí, ya sé. Quiero que sepas de una vez por todas quién es tu adorada Bárbara. ¿A qué te refieres? Ven conmigo y te lo enseño. Yo también he sido una mentirosa. Le tengo que decir la verdad a Bruno. Me equivoqué al quererle sacar la lana. Me enamoré. Pero yo no hago nada malo. Solamente bailo. Y eso lo tiene que saber. Reciban con un fuerte aplauso a la reina del erotismo. Es una Venus. Ella es Bárbara. Ahí tienes a tu adorada Bárbara. Los hombres pagan por ella. Mírala. ¡Bárbara! Bruno. No, Bruno, Bruno. Bruno, espérame. Bruno, por favor, espérame, Bruno. ¿A dónde vas, mamacita? ¿No quieres ir a bailar? ¡Suéltame! ¡Ya no voy a estar bailando! Hijo. Ahora no, mamá, ¿sí? No quiero que me digas nada. Solo quiero dormir. Mañana son los 15 años de Katia y no quiero pensar en nada más. Descansa. Esa mujer tampoco vale la pena. Yo no sé cómo permití que entrara en nuestra casa sin pedirle referencias. Nada más que desastre. Tú solo te fijas en las apariencias. Y ya ves cómo resultó Alondra. Solo porque supuestamente es de nuestro nivel. Nunca te fijas en el corazón. Ay, mamá, ¿y qué me dices de esa mujerzuela? ¿Salirá de un arrabal a saber las cosas que hizo él? No, yo no me fío en lo que haya dicho Alondra, ¿eh? Alguna explicación debe haber. Bárbara, hija, ¿qué pasa? ¿Me asustas? Es que ya no puedo más. Ya no puedo seguirte ocultando la verdad y prefiero que te enteres por mí. No trabajo en las noches en un teatro. Soy gogo dancer, pero nada más bailo. Nunca me he desnudado, jefecita. Te lo juro. Ay, perdóname. Perdóname por mentirte, perdóname. Ay, mi niña. Yo no voy a juzgarte. Me imagino por qué lo hiciste. Pero ahora que conocí a Bruno, me enamoré. Él sabe la verdad y... Él sabe la verdad y... Y ella no me quiere, jefecita. Ella no me quiere, lo perdí. Lo perdí. No, no, claro que no. Sincérate con él. Háblale. Háblale. Pero háblale con el corazón. Háblale. 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 Pero tú sabes, mi morenita, que nunca he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme. Te suplico, mi morenita, que Bruno entienda, que comprenda, que me enamoré de él sinceramente y que podamos hablar con el corazón. ¡Voy! ¡Catia! Mi amor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar camino a tu fiesta? Sí, pero antes debo de hacerla de Cupido. La tenemos que hacer de Cupido, mi amordito. ¿Ya son novios? ¡Ay, pásenle, pásenle, pásenle! Entonces ya son novios. Sí, el amor transforma. Pero tú, Cuñiz, debes de arreglar las cosas con mi hermano. Ay, pues no sé ni cómo hacerlo. Nosotros sí. Y por eso te voy a prestar mi carroza para que vayas por el amor. ¡Bruno! 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 ¡Qué locura es esta! ¡Ven! 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 Ven, ven. Ven. Son para ti. Te amo. Sí, soy una gogo dancer, pero nunca he hecho algo de lo que tenga que avergonzarme. Al principio me acerqué a ti por interés, pero me terminé enamorando de ti. Ten. Eso es tuyo. Está, está completo. Y si voy a lograr mis sueños, va a ser por mí misma. Lo único que me interesa de ti es... es tu amor. ¿Me perdones? Claro que sí. A mí no me interesa que seas una gogo dancer. Yo quiero apoyarte hasta... hasta que cumplas tus sueños. ¿Y entonces qué? ¿Te quieres ir a una vuelta en mi carroza? Te invito. ¡Vámonos! 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 Debemos actuar con honestidad, porque la verdad siempre sale a la luz y podemos ser víctimas de nuestras propias mentiras. tenemos que ser honestos con nuestros sentimientos, porque es muy importante saber elegir a ese compañero o esa compañera de viaje, esa persona con la que estarás unida por amor, con la que podrás reír, apoyarte, ser feliz y hablar con el corazón. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.